Unas diez y ocho y recibimos con gran alegría a Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima, quien ha estado aún ausente de nuestra capital y de RPP las tres últimas semanas, pero ha sido reemplazado por obispos auxiliares, nombrados por él, y que sin duda nos puede decir una palabra sobre los días que ha pasado en Roma, por una parte, pero por otra, desde un encuentro personal con el Papa Francisco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por nuevamente estar en línea. Ha sido una gran alegría el pasar estos días en razón de que tenía que asistir a una conferencia que tenía que hacer en Barcelona, y pasé unos días en Roma, gracias a Dios el Santo Padre me recibió. Hemos conversado mucho sobre el Perú, en especial sobre la iglesia, la misión de la iglesia, y de modo especial hemos podido recoger ese saludo a toda la comunidad cristiana de Lima y del Perú en la festividad y en el tiempo, el mes del Señor de los Milagros. Han visto ustedes cómo lo expresó con tanta sensibilidad. Inclusive en un momento yo lo he visto así, me preguntó más o menos de qué quería el mensaje, y se puso un momentito de oración en silencio y empezó a hablar. Es de una experiencia espiritual impresionante. El Papa está muy bien de salud, ha agradecido las oraciones para su piernita, y les quiero decir que están dando resultados. El Señor de los Milagros está actuando y nosotros también con la oración. Así que sigamos en esa línea, y luego me encargo de algunas tareas que después puedo continuar explicando. Pero sin duda una de ellas es un nombramiento no oficial y muy honroso a usted, un miembro de una academia pontificia muy específica para la vida. Explíquenos por favor de qué se trata con esta academia y con su membresía en ella. Bueno, el Papa no me habló nada de eso y después me encontré con la sorpresa. Bueno, en realidad se trata de una academia que está profundizando aspectos muy fundamentales respecto al tema de la vida. Como sabemos, hay mucho asedio, hay toda esta cuestión del aborto, otras cosas que existen, pero el tema es mucho más amplio. Hay una serie de incursiones, tanto en la vida humana como en la vida natural, de parte de la ciencia, de la técnica, que preocupan al Santo Padre. Y esta comisión se reúne a profundizar. Y hay una cosa que es muy importante, no hemos educado en qué cosa es la vida y qué importancia tiene. La evangelización implica el anuncio del Evangelio en dimensiones de la vida que son mucho más complejas y que requieren una sencillez muy grande para educar a todo el pueblo de Dios. Parte de la evangelización está en esto. Y entonces, una de las cosas es que, aprovechando de que cada cierto tiempo se incorporan nuevos miembros, salen algunos y quedan otros y otros se incorporan, se me ha incorporado como parte de un conjunto de miembros que hemos estado trabajando temas al respecto. De hecho, el año pasado tuvimos un encuentro muy interesante sobre la ética de la vida y tuve la oportunidad de participar con una ponencia y, en base a eso, supongo que han pensado la posibilidad de invitarme. Pero, en todo caso, voy más en calidad de una consultoría de tipo teológico, que esperemos que pueda servir en lo posible. Siempre son desafíos y siempre es trabajo. Y vuelve usted a un país en donde el calendario religioso está marcado por la procesión a la que usted ya ha hecho referencia y respecto de la cual parece que el Papa es devoto desde que vivía en Argentina, ¿no? Así es. Sin duda, el cariño por la piedad popular que le llama, ¿no? Nosotros le llamamos la religiosidad popular. Y, en especial, esa devoción que es centrada en Jesús, ¿no? Bueno, es cierto que normalmente las grandes devociones son o a María o a Jesús, pero en el caso peruano es una concentración muy honda, que llamamos concentración cristológica. Y eso significa que vamos al centro de nuestra fe, al centro fundamental que nos permite actuar de la manera como Jesús actuó. Es cierto que hay ahí una serie de costumbres, en fin, que son interesantes porque han logrado penetrar la vida diaria. Pero que también requieren de nosotros siempre una reflexión, ¿no? Por ejemplo, esto de que no se trata solamente de estar un mes y luego todo el año hacer todo lo contrario, ¿no? Sino un mes en donde nos recogemos, afirmamos, ahondamos y el resultado de la inspiración que tenemos en ese mes es siempre construir, reconstruir, actuar, solidarizarnos en nuestro país, ¿no? Que es, justamente, hemos querido hacer esta reflexión pensando en que la procesión es una parábola del Perú. En donde todos estamos unidos, caminamos juntos hacia un objetivo. Llevamos un peso todos compartidamente. Llevamos un peso todos compartidamente. Y en ese camino, también, con esas visitas, etc., recordamos el centro de la vida cristiana, que es el servicio especialmente a quien más sufre. De acuerdo. Monseñor, usted de acá creo que se está yendo a una reunión con motivo de un aniversario, de un coro. Sí. Explíquenos, por favor, ¿cuál es este coro llamado Los Toribianitos? Los Toribianitos son una obra interesante que comenzó hace 50 años por parte del padre Óscar Aquino. Y las generaciones, todas las de los 50 años, se reúnen hoy día para su misa, porque el año pasado no pudieron festejar sus 50 años. Claro, con motivo del COVID, como tantas otras cosas. Y pertenecían al gran colegio externado de Santo Toribio, fundado por mi antecesor, Javier de Luna Pizarro. Antecesor suyo y hombre político, presidente del Congreso, constituyente, nada menos, ¿no? Uno de los hombres más decisivos de la historia del Perú. Sí. Y por eso, entonces, ahora me voy a unir a ellos, los quiero saludar a todos, todos en generación, ya vimos son muy, muy mayores, algunos han sido mis alumnos en la universidad. En todo caso, quiero saludar a él, al padre Luigi, enhorabuena, que ha organizado esta misa, y especialmente al padre Aquino, que es una maravilla persona, un gran músico, y que ya está un mayor, pero que goza de poder llegar a la plenitud de la vida, viendo a esos niños haber crecido. Me alegro por él y me alegro por todos los ancianos del mundo, sobre los que ha hablado tanto el Papa en estos últimos meses. Vamos a ir a una pausa, por favor, Monseñor, después de la cual escucharemos palabras pronunciadas por el Papa esta semana en el Vaticano, y nos dirá una palabra sobre el texto del Evangelio que va a leer mañana en la misa, y que tiene que ver con dos figuras que nos aclarará quiénes son, el fariseo y el publicano. Así es, muy bien. Hemos escuchado al Papa comentando en el Vaticano algunos alcances, lo que es la oración, el diálogo consigo mismo, y asumir la historia de la vida personal. ¿Usted va a dar mañana una conferencia para los cargadores y los miembros de las hermandades del Señor de los Milagros? Me parece que eso es varios miles. Son cinco mil. Cinco mil. Cinco mil. Mañana a las ocho y media. ¿Qué les va a decir? Sin querer naturalmente. Sí, no, yo... Le vamos a la sorpresa. Normalmente lo que hago es, les comento el Evangelio del día domingo. Ah, oportuno, porque justamente quería preguntar algo sobre eso. Y a partir de eso, decir qué consecuencias tiene ese mensaje para nuestra vida en la hermandad, y la manera como la llevamos, ¿no? Ahora, justamente el Evangelio mañana, que está tomado de San Lucas, capítulo 18, es conocido como el publicano y el fariseo. Explíquenos quiénes son estas figuras, sobre las que Jesús habla a través de una parábola, y a mí me impresiona mucho alguien que se siente que ha cumplido con los mandamientos, que está en orden consigo mismo, y que en consecuencia reprocha el Evangelio, desprecia a los demás. Así es. Bueno, el publicano es un pecador público porque es un hebreo que servía en Jerusalén a acumular impuestos para Roma, y por lo tanto era mal visto, evidentemente. Un traidor. Una especie de traidor. Sí, ponernos al servicio del ejército ocupante. Un lacayo, ¿no? Entonces, lo interesante es que este hombre tiene una oración muy profunda. Piensa que, inclusive como cobraban también para sí mismos, hacían con una coima, como en el caso de Saqueo, digamos, eran muy odiados por los hebreos. Este hombre está rezando en una forma humilde, sencilla, y pidiendo perdón a Dios, ¿no? Y le dice al final del Señor, les aseguro que éste volvió a su casa justificado. Es decir, siempre amado de Dios, perdonado. O sea, si pidió perdón, entra en el perdón de Dios también, ¿no? La oración del fariseo, que los fariseos eran los intérpretes de la palabra de Dios en forma oral. Es decir, la argumentación que me permite a mí, respecto de la ley, poder en cierto modo acomodarla. ¿Predicadores? Eran entre predicadores, más bien intérpretes. ¿Pero dónde? ¿En las sinagogas o en las plazas? En las sinagogas o en las plazas también. O sea, eran, lo que pasa es que es un partido, en el sentido de que es un grupo que no está institucionalizado, pero que hace un ejercicio, el conocimiento de la palabra de Dios para eso. Y fueron como escuelas, ¿no? Escuelas fariseas. Y su oración no le sirve para nada porque parte de que él es una persona justa y Dios lo ama y es mucho mejor que los demás. Él creía que sí le servía porque su forma de orar es, si yo soy una especie de maestro de la ley, sé las argumentaciones y entonces sé lo que debo hacer, entonces yo los cumplo, cumplo eso y entonces estoy en mi lugar con Dios. El asunto es que siempre se sabía que esta tendencia farisea que más es, digamos, más o menos del tránsito entre la época de Jesús, que existían todavía, pero luego se van a multiplicar porque se acabaron los sacerdotes por la caída del templo de Jerusalén y como le mandan a Lucas escribir el Evangelio en combinación con lo nuevo que está ocurriendo, parece que esas tendencias se multiplicaban en la iglesia también. La soberbia de los que se sienten magníficas. Que se sentían como la generación que sabía y que era pura y los nuevos pues que eran gente pagana, gente que entraba en la iglesia y siempre se dio eso y como sea hasta ahora también, ¿no? Siempre hay grupos que piensan que ellos tienen la verdad, que ellos son puros, que ellos son limpios. Incluso sacerdotes, incluso sacerdotes. Nosotros mismos, a veces como obispos, nos creemos que tenemos, no es cierto. Todos estamos en busca de la verdad a pesar de que tenemos una misión que es esa, ¿no? A propósito de misión, hablemos sobre ese concepto porque es un énfasis que el Papa ha puesto en su pontificado. Iglesia misionera. ¿Qué significa ser misioneros hoy, Monseñor Castillo? La misión es sobre todo la apertura a los nuevos desafíos de quienes también no conocen el Evangelio, pero sin embargo pueden evangelizarnos porque nos plantean problemas, inclusive nos orientan con sus conclusiones, con su intuición, ¿no? De hecho, una de las cosas más lindas en el viaje que he tenido es la presentación de miles de frases dichas por los pobres en diversas partes del mundo para hacer lo que se llama la teología de las periferias existenciales y que es un modo justamente de escuchar para escuchando lo nuevo que se nos plantea por intuición, por inspiración del Espíritu en la vida concreta de la gente, porque Dios ha desarmado su Espíritu en toda la gente. Eso nos impulsa a inspirarnos a recoger lo bueno, interesante y cambiar la Iglesia con esas cosas nuevas que vienen. Muchas de ellas son inéditas, pero que son cosas serias e interesantes. El Papa dice, y dijo acá también, ¿no? Los pueblos sencillos que sufren este mundo tienen en su corazón la intuición de cómo será el futuro y hay que escucharlos. De acuerdo. Muchísimas gracias por sus palabras, por su presencia y como de costumbre queremos, si no tiene algo que añadir, que se despida ofreciendo una bendición a quienes nos están escuchando, creyentes y no creyentes. Vamos a encomendarlos todos al Señor de los milagros, porque su sensibilidad permanente, su entrega a nosotros, ha sido mostrada por el pueblo que no ha dicho en ningún momento, ha dicho aplaca tu ira Señor, creyentes, hemos madurado, hemos reconocido que Dios es amor y solo amor, y en ese amor nos acompaña, nos perdona, nos llama, nos interpela, nos corrige, pero siempre está con nosotros. Por eso, unidos a todos los seres humanos, especialmente a quienes más sufren, que esa bendición nos haga solidarios con los que más sufren, nos dé la iniciativa y capacidad también de rectificar los errores que tenemos, no creernos como el fariseo, aceptar humildemente nuestros errores como el publicano. El Señor bendiga a nuestro pueblo y que el Señor de los milagros siga alentando nuestro camino en esta parábola de este país que camina y que busca a su Señor y busca vivir unido, compartiendo, y como el Papa dice de la Iglesia, sinodalmente, compartiendo y construyendo en común el futuro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, su obispo de Lima, por sus palabras, por su presencia, porque haya regresado a Lima y venido rápidamente acá para cumplir con este compromiso que tenemos de dialogar en torno al Evangelio, a los valores del Evangelio y la actividad de la Iglesia en Lima, cuya arquidiócesis usted dirige. Muchas gracias y muy buenos días para usted, Monseñor. Buenos días, amigo, a todos y a todas. Ha sido Diálogo de FIPRO.